En este vídeo les mostraré el proceso para actualizar, instalar o reinstalar el TBC. Bien, acá tenemos la página de Trimble Business Center, yo voy a bajar la versión 5.30, que es la última disponible a la ficha de este vídeo. Ok, acá tenemos todo el link de la página, se la dejaré en la descripción. Entramos acá donde dice Trimble Business Center, y nos va a pedir llenar este formulario, este formulario solamente hay que llenarlo, no es un formulario que no compromete nada prácticamente, pero es necesario por temas de encuesta. Envamos los datos, y aquí en la parte de la opción tenemos dos opciones, como yo tengo Trimble Business Center, si tengo una licencia o si no, si no tengo la licencia, ellos me contactarán o me darán información adicional para ser contactado por un distribuidor. Ok, veremos las dos opciones a continuación, o sea los dos tipos de correo que te llegan. Le damos enviar. Ok, me dicen gracias que vaya a revisar mi correo. Vamos a revisar mi correo, a ver que me llego. Me llego un primer correo, que es el que si tengo una licencia de TBC, y me permite instalar de dos formas. En línea, que tengo una buena conexión de internet, y una offline. La offline yo la recomiendo porque tengo mi copia de TBC local. La en línea, si tengo buena conexión de internet, puedo hacerlo otra vez de la forma, o instalar de forma que ya esté conectado a la conexión de internet. Bien, el otro correo que me llego, dando la opción que no tengo licencia de TBC, es este, es el mismo, nada más que la Galega, está una opción donde yo puedo ser contactado, acá arriba, por un distribuidor de TBC para que me ofrezca una licencia, demos, etc. Si yo le doy clic en que me contacten, ellos se encargan de hacer trabajo del enlace entre el distribuidor local y mi persona. Bien, acá tenemos el TBC, ya descargado. Ok. Pesa 3 GB y un poquito más, más o menos. Ok, para que lo tengamos en cuenta. En este caso lo tengo en una máquina con Windows 7, algo viejita, pero funcional. Vamos a darle a ejecutar. Y acá esperamos que se abra la existente para iniciar la extracción de los ejecutables que necesita TBC para poder instalarse. Acá le damos a extraer. Y se inicia el proceso. Como le comenté al principio del video, este mecanismo puede ser utilizado para reinstalar, actualizar, y también para instalar desde cero. El mismo procedimiento prácticamente, no hay mucha, mucha diferencia. Ok. Solo que reinstalar, si me va a preguntar que si quiero remover, quiero reinstalar y demás. Eso es lo que pregunta cualquier programa hoy en día. Ok. Acá me aparece, después de la extracción, me aparece este logo de Trimble, se va a cargar la barra y ya va a iniciar el asistente de instalador. Una vez que la barra verde, la parte de abajo se cargue totalmente. No es totalmente. Una vez cargada, podemos seleccionar el idioma. En este caso tengo este paquete de idiomas, puedo descargar más idiomas si no necesito. Le digo siguiente. En la pantalla de bienvenida, aceptamos los términos y condiciones, le decimos siguiente. Trimble Business Center. La instalación es completa. Y les recomiendo instalar el Microsoft DirectX 9, para que el TBC se guste correctamente. Una vez la barra que está aquí se llene, el proceso de instalación se habrá completado. Ok. Este proceso puede requerir que la máquina se reinicie varias veces. Recomiendo que la reinicen cada vez que sea necesario y que inicie la ejecución nuevamente al instalador. En cada reinicio. Una vez finalizado, vamos a colocarla acá a ejecutar. Le damos finalizar. Ok. Aquí tuvo un dato con la base de datos que tiene que ver con el GVD. Digo que sí para que actualice. Ok. Y aquí ya tengo el TBC ejecutándose. Vamos a verificar la versión. Para eso nos podemos ir por acá, por la parte de soporte ayuda. O nos vamos acá en archivo y nos vamos a la parte de ayuda. Ok. En ambos casos son la misma cuestión. Nos ayuda. Y acá tenemos, como ven, la versión 5.30 instalado. Bien. Espero que este video les sea de utilidad. Y cualquier consulta a la orden. Saludos y gracias por vernos.